¡Qué bonito! ¡Así bailamos! ¡Ya lo vamos, ya lo vamos! ¡Gracias a todos mis amigos que están presentes! ¡Eso! ¡Ya se vienen a sus heridos de coche! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias a todos los que están presentes! ¡Viquitabia, Viquitabia! ¡Ay, maldito, maldito mi corazón! ¡Ay, maldito, maldito mi corazón! ¡Yo sé qué tiene este mi corazón! ¡Voy a tratar conmigo y a estar como tú! ¡Todos los días ando llorando! ¡Todos los días ando sufriendo! ¡No sé qué pasa con este mi corazón! ¡No sé qué tiene este mi corazón! ¡Cuándo quisiera que venga la muerte! ¡Y cuándo quisiera que venga la muerte! ¡Y de esa manera pagano yo! ¡Y de esa manera pagano yo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Así, así, así! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Para mi sonido de Parancani! ¡Para la familia Borosco! ¡Eso! ¡Está listo, Borosco! ¡Para el salud! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ese movimiento sexy! Me dicen que andabas preguntando por mí ¡Aquí estoy! Me dicen que juraste para matarme ¡Aquí estoy! Me dicen que andabas preguntando por mí ¡Aquí estoy! Me dicen que juraste para matarme ¡Aquí estoy! ¿Quién más arma tiene por tu traición? ¡Qué más venenos somos sus labios! ¿Quién más arma tiene por tu traición? ¡Qué más venenos somos sus labios! ¡Sácale la tapa! ¡Para producción de Raimi! ¡Álvaro Mochón! ¡Aquí mucho cariño! ¡Para Bertardo Berderrío! ¡Aquí mucho cariño! ¡Sueñada! ¡Nordita! ¡Para Eclipse! ¡Hice un poste! ¡A ver! ¡Sus tríos pequeños! ¡A mucho cariño! ¡Para son pronunciadas! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba todo el mundo! ¡Calecito 2 de mayo! ¡Calecito 2 de mayo! ¡Recuerda un beso! ¡Usa recuerda un beso! ¡Calecito 2 de mayo! ¡Calecito 2 de mayo! ¡Recuerda un beso! ¡Usa recuerda un beso! ¡Más recuerda un beso! ¡Ay! ¡Para! ¡Así! ¡Así! ¡Sí! 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 ¡Y las cervecitas! ¡Arriba las cervecitas! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! ¡Para pegar las reproducciones! ¡Bernardo Berrondiño! ¡Caucho Marín! ¡Gracias! ¡Y nos vamos! ¡Muchas gracias!